La pelea empezó desde que me levanté, dormimos de lo más bien por la noche, y cuando me levanté, pues, el amigo mío me iba a buscar a las 7 y media, 8 de la mañana, y él llegó a las 9 porque salió tarde de trabajar, y cuando me dijo, ¿por qué no te...? ¿por qué todavía tú estás aquí? ¿Te hubieses quedado durmiendo conmigo un rato más? No era innecesario levantarte tan temprano, eso fue lo que me dijo, y cuando... cuando le dijo que me voy a ir, me dijo que no llegara tarde, yo le dije que si me iba a tardar, que le iba a llenar. Y después de eso, pues no te puedo darme. Hay perdón, sientes que te lo puedes perdonar por lo que ha pasado. Mira, yo no sé quién para condenar a ti. Porque lo que se fue fue el mío angelito, y la otra nena no era mía, pero era como si fuera mi hija también, yo la creí desde un añito. Dios sabe todas las cosas, Él sabe por qué se lo llevo. Si yo no tuviera que perdonarla, yo la perdonaría y no la quisiera volver a ver. ¿Por qué? Porque ese dolor siempre va a estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!